¿Qué es el informe anual que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el continente? Yo, en más de 30 años haciendo periodismo, no recuerdo un informe como ese con relación a la República Dominicana. Lo que ese informe habla sobre República Dominicana a cualquiera le da miedo. Eso habla de corrupción a todos los niveles, por ahí tengo algún titular. Habla de la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia. Habla de torturas, de los intercambios de disparos de los ciudadanos que mueren. Habla de cómo, y lo dice clarito, cómo la Procuraduría General de la República entresacó gentes para perseguir favoritos en el caso Odebrecht. Dice claramente que en el caso de los 39 millones de dólares de sobornos de Punta Catalina, a pesar de que algunos consultores admitieron haber recibido ese dinero, pues el Procurador no hizo nada. Y también habla del caso de la prensa, habla del caso nuestro. Dice que el gobierno dominicano ha perseguido a periodistas para acallarlo. Y plantea, el caso mío, entre otros, que he sido aporreado, sacado de la televisión, perseguido, llevado a los tribunales, porque denuncié unos contratos que se firmaron en violación de la ley que los firmó el candidato Gonzalo Castillo, cuando era ministro de Obras Públicas, los firmó también Maybeth Rodríguez Sánchez, la hermana del Procurador. El informe la menciona. Y no menciona, pero también firmó, la señora Maciel Luceta Sánchez, esposa de un empleado del Procurador. Habla de cómo periodistas han sido perseguidos y maltratados incluso. Y hablan de esa práctica del Ministerio Público de presionar a los medios de comunicación y a los ejecutivos para que saquen a periodistas que no, que les son críticos. Creo que la manera en que habló el Departamento de Estado en esta ocasión sobre cómo se ha comportado el gobierno de Danilo Medina y el Procurador General de la República, cómo han intervenido en la justicia de manera tan descarada y cómo han perseguido a la gente que no piensa igual que ellos, es una cosa escandalosa. Ese IN ayer tomó dos, varias entrevistas, pero de ellas tengo dos que quiero compartir. Una es a Carlos Pimentel, de participación ciudadana, y otra es a Miguel Vargas Maldonado, a quienes se les preguntó qué opinaban del informe sobre los derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos a oír lo que dice Carlos Pimentel. En la República Dominicana no hay evidencias con relación a la adopción de políticas o normas para combatir la corrupción. En los últimos años ha sido un reclamo, una demanda de la sociedad, medidas enérgicas contra la corrupción, pero lamentablemente la voluntad política ha impedido, ha obstruido que el país pueda adoptar medidas contra la corrupción. Y por eso se profundizan los niveles de impunidad en la República Dominicana y el claro nivel de descrédito y desconfianza del Poder Judicial en la República Dominicana que todo el mundo sabe que tiene niveles de control por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso incluye también al Ministerio Público. Y que el país no puede mostrar evidencias creíbles y confiables de que tiene un interés en combatir la corrupción. Todo lo contrario, se ha orquestado todo un andamiaje institucional para preservar los niveles de impunidad y para evitar la sanción de la corrupción. Quiere decir que este informe viene a recoger lo que todos los dominicanos conocemos, sentimos y por lo cual estamos luchando desde hace algún tiempo. Ese informe también revela que se retira el caso de Odebrecht y a las personas vinculadas al mismo, donde ya sabíamos que los datos de periodistas internacionales se habían denunciado que aparte de los 92 millones, otros 39 también millones se habían dado para la construcción de Punta Catalina y la Procuraduría General de la República realmente no inició una investigación frente al respecto. El Procurador General de la República se encargó de que en la República Dominicana no exista un caso de Odebrecht. Él manejó de una manera mediática algunas acciones que no conducen a la profundización de una investigación que pueda imputar responsabilidades amplias a actores políticos o a representantes de grupos económicos empresariales. Tanto así que el Procurador evitó ir a Brasil, independientemente de que tuvo autorización para ir a Brasil a hacer entrevistas, hacer interrogatorios, pues él no utilizó esa facultad que se le había dado. La Cámara de Cuentas no hizo ninguna auditoría a la obra. Lo que quiere decir que en la República Dominicana hubo todo un blindaje alrededor del caso Odebrecht y obviamente eso solamente es posible con la participación y a través del control político de la justicia para impedir que una investigación tan clara y tan evidente como el caso Odebrecht, que haya hasta una confesión y que haya pruebas de todo lo que se hizo, en el país no pudimos controlar un caso. Y eso es una evidencia más de la ausencia de instituciones, del control político de las instituciones y de los profundos niveles de impunidad que se traducen a una complicidad para evitar la sanción de la corrupción. Otra de las informaciones que emite este informe es la libertad de expresión y cómo quizás desde el gobierno, según informan ellos, pues que todos aquí conocimos, donde el periodista Marino Zapete, que fue cancelado dos días después de hacer una denuncia donde vinculaba a la hermana del procurador general de la República. No hay duda que el año 2019, que es el año al cual se refiere este informe, el país pudo ver con sus ojos cómo el poder intensificó su acoso, su amenaza y su intimidación a periodistas serios y responsables que no han asumido el bocinaje en los medios de comunicación. Esos periodistas fueron acosados, fueron presionados los dueños de medios para que estos fueran separados de sus funciones y no hay duda que el año 2019 los niveles de ataque al periodismo decente, responsable, se intensificaron y por eso este informe lo refleja de una manera muy clara y lo refleja muy bien. La libertad de expresión en la República Dominicana está siendo amenazada porque periodistas serios y responsables se han hecho eco del control absoluto y de la corrupción y el poder no ha resistido, no ha resistido y ha intentado reducirlo o limitarlo. Pero la sociedad a su vez ha respaldado a esos comunicadores y reconoce su valor y su compromiso con la historia y sobre todo por el desempeño que han llevado durante su vida periodística y la resistencia que han tenido en este año. ¿Nosotros esperamos que la República Dominicana pueda primero detener las amenazas a la democracia, estamos hablando de amenazas a la democracia que podamos recuperar la independencia del poder judicial que podamos tener un ministerio público con la interés a la independencia de perseguir la corrupción y que los derechos de los ciudadanos los derechos de los periodistas se respeten y no se vulneren en la República Dominicana y para eso hay que ponerle un freno, hay que ponerle control al poder desmedido y al poder corrompido. Ayer Miguel Vargas, el canciller de la República, tenía una actividad política de su partido, el PRD, y le preguntaron sobre el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Primero él dijo que él no iba a hablar de eso porque él estaba en una actividad política y después dijo que él no conocía el informe pero al fin y al cabo dijo algo que yo quiero compartir con ustedes. Esta acusación que hace el gobierno norteamericano Nosotros la acabamos de ver, no tenemos información no hemos hecho contacto tampoco con las autoridades norteamericanas y más adelante entonces nos expresaremos con respecto a eso. Pero es así, ¿hay intervención del sistema de justicia? Aquí todo el mundo sabe que no, aquí todo el mundo sabe que vivimos en una democracia plena de valores, de compromiso y sobre todo de respeto a los derechos humanos como ha sido reconocido por propias organizaciones internacionales. ¿Usted cree que interviene? ¿El gobierno influye? ¿No ha dejado que sea imparcial la justicia? No, eso no se corresponde con lo que está viviendo el país. El país está viviendo un Estado de Derecho, está viviendo una democracia sana una democracia consolidada y eso es lo que nosotros estamos reflejando desde esta administración del gobierno que ha sido la administración más exitosa en todos los órdenes de avance de los derechos humanos de la República Dominicana. Bueno, yo no voy a culpar a Miguel Vargas por que diga eso, porque aquí ya se acostumbra que estar en el gobierno significa que usted como gente no vale su dignidad personal, eso no tiene que ver, es que usted tiene que decir que esto está bien. ¿Qué diferencia hay entre Miguel Vargas y Hugo Tolentino Dí? Por ejemplo, el penecido Hugo. Hugo siendo canciller cuando el gobierno de Hipólito Mejía Hipólito mandó a unos soldados dominicanos para Irak y bueno, Hugo no estaba de acuerdo con eso, y que soldados dominicanos a pelear en Irak. Entonces, a Hugo le preguntaron, y él dijo, bueno, es una decisión del presidente, pero si usted me pregunta a mí personalmente, yo no veo qué van a hacer los soldados dominicanos en Irak. Y bueno, Hipólito lo quiso reprimir y Hugo renunció. Pero eso es otra cosa. Hugo era otra fragancia. Miguel no tenía ni esa, no tiene ni esa integridad que tenía Hugo, pero tampoco tiene la inteligencia que Hugo tenía, porque Miguel bien pudo haber dicho, haberse quedado en esa parte que él dijo, yo estoy aquí en una actividad política, no he leído el informe, y en consecuencia no puedo opinar, y ya. Pero después desbocarse a decir que aquí se vive una democracia plena, ¿verdad? Donde hay estricto respeto a los derechos humanos. Y todo eso cuando el propio informe del Departamento de Estado cita lo que hay, lo cita, cita los casos, y dice claramente, por ejemplo, cómo se ha perseguido selectivamente en el caso de Odebrecht, cómo no se ha hecho nada con Punta Catalina, cómo el procurador y el Ministerio Público, en mi caso, les presento unos contratos firmados que son violatorios de la ley por el candidato que ellos tienen ahora, y ellos no discuten, que ellos saben que esos contratos están firmados en contra de la ley, saben que es un acto delictivo, ¿verdad? Firmado por la hermana del procurador, y ellos no discuten nada de eso. Dicen a este tipo hay que sacarlo, y hablan con ciertos infelices de los medios de comunicación de aquí, sacan a uno, pero no se conforman con eso, sino que acusan a uno y es uno, esos tipos, porque si hay alguien que debiera estar respondiendo aquí, ante un tribunal debería ser el señor ministro o ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, no di que estar corriendo para presidente de la República, y la hermana del procurador debería estar siendo investigada, para que explique todo eso, no, entonces el que está sentado allí, es el que presenta esos documentos donde hay una violación de la ley, y entonces Miguel dice que no, que aquí se respetan, pues hay cosas, no, o sea, que una gente, ni como hombre, ni como ministro de relaciones exteriores, debería como decirla, porque es como que se asquerosea el mismo, eso es asquerosearse a sí mismo, yo de todas maneras, cuando oigo, por ejemplo, ah, que hay gente que está diciendo, que eso es una inmicución, inmicución de los Estados Unidos, oye, lo que el departamento de Estado de los Estados Unidos está diciendo ahí, es lo que estamos discutiendo aquí, todos los días, ¿eso es verdad o es mentira? ¿es verdad que el procurador y Danilo han hecho lo que han hecho con la justicia? ¿o es mentira? ¿cómo? una de las cosas que dice el informe es, ¿cómo espían ilegalmente a la familia dominicana? pero y no lo dijo el propio ministro del interior, Amarante Barret, en un programa de televisión, nosotros oímos todo lo que ustedes dicen, lo dijo, nosotros escuchamos las conversaciones de Marcha Verde, y recientemente, otro funcionario del gobierno, dijo que sí, que ellos intervenían todo, y la propia hermana del presidente, la señora Lucía Medina, dijo, no, 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 el DNI oye todo lo que dicen la gente, que son enemigos y todo eso, entonces no está diciendo nada nuevo, lo único es que uno lo dice todos los días, y a ellos le importa un bledo, pero cuando habla el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ahí ellos tienen que hablar, pero es mejor que no hablen, si lo que van a decir es lo que dijo el canciller, da pena, vamos a la pausa. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina